Ministro, cuéntenos cómo ve usted la situación, el trabajo que se venía desarrollando en el tema de la seguridad ciudadana, algo que preocupa a nuestra población. Bueno, sí, efectivamente. Acá tenemos que tener en claro que hay una estrategia para el tema de la seguridad ciudadana. Ya hemos cumplido con las primeras partes, ya tenemos definitivamente un marco legal adecuado, ya está en proceso la adquisición de la logística necesaria y también el completamiento de la fuerza de acuerdo a la promesa del presidente de aumentar en 30 mil los policías. Pero ya era necesario pasar inmediatamente al día a día. Yo básicamente soy una persona más de acción que de escritorio. Lo que me permite a mí decir claramente que en este momento le estamos declarando la guerra a toda la delincuencia a nivel nacional. No le vamos a dar tregua. Vamos a recuperar el principio de autoridad. Vamos a recuperar el brío que siempre debió tener la policía, la autoestima de la policía. Y para esto necesitaremos que participen todos. Pero eso sí, yo estaré a la cabeza. Para el día a día, para las operaciones que se deben realizar, se necesita el liderazgo. Y ahí estaré yo para exigir y dar el ejemplo. Eso ténganlo por descontado. Se había iniciado hace unos meses esta campaña para eliminar la corrupción dentro de las esferas policiales. ¿Usted va a fortalecer esto aún más? ¿Cómo ha visto usted el avance en este tema de lucha contra la corrupción? Definitivamente. Pero acá lo interesante, lo importante es que tenemos que trabajar en paralelo. Si nos quedamos en la solución del 24 por 24, si nos quedamos en el estudio de cómo rompemos la corrupción dentro de este grupo pequeño que existe en la policía, porque yo sí puedo dar fe del sacrificio que hace el policía, porque yo los he acompañado durante ocho meses. Y realmente el trabajo que hace la policía, el buen policía, debe rescatarse, debe realmente premiarse. Pero lamentablemente, igual que en toda profesión, igual que en todo sitio, hay un grupo que no se acopla, que es corrupto, lo que quieras. Eso se puede manejar de manera paralela. En este momento lo que necesitamos es la lucha directa contra la delincuencia. O sea, basta ya de impunidad. Comenzamos a poner las cosas en orden desde este momento. Y eso tiene que quedar claro. ¿De acuerdo? No vamos a darle tregua a la delincuencia. No tenemos todavía, está en adquisición mucha de la logística. No tendremos los vehículos necesarios, iremos a pie. Pero la lucha contra la delincuencia comienza ahora, en este momento. Entonces, nuevamente se fortalecerá el patrullaje a pie por parte de los efectivos policiales. La verdad es que la de la logística es la de la logística.